Bueno gente, este minijuego chicos es nuevo en Fortnite y la verdad es que es un juego de deducción social para 10 personas Es una pasada, te voy a explicar como funciona Los impostores tienen que eliminar a los demás jugadores que serán agentes E intentar que no puedan terminar las tareas y tratar de crear confusión en la partida Aparte de esto los impostores tienen habilidades como por ejemplo convertir a todo el mundo en plátano Para que nadie pueda reconocerse entre si y así poder matar sin que te pillen Aparte de esto también los impostores podrán realizar tareas para que nadie sospeche de ellos Eso sí, los agentes tienen que completar las tareas antes que los impostores los maten a todos para ganar Las tareas son divertidísimas y tienen una gran variedad Este minijuego admite multiplataformas y que podéis jugar con todos vuestros amigos Hay una rueda de comunicación para hacerlo todo mucho más fácil Pero esto lo vas a descubrir tú dentro del juego Pues nada chicos, partida que nos toca ser impostores con Timba, ¿vale? Impostores con el señor Timba Timbaloski Así que vamos a ver que tal se nos da, vamos a ver si podemos ganar esta partidita jugosa Y nos puede salir aquí una muy buena partida A ver si no lo podemos pasar muy bien matando a gente Vamos por aquí, vamos a hacer una misión Vamos a hacer una misión Fiesta del plátano, vamos a hacer la fiesta del plátano Vamos a hacer la fiesta del plátano No, 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 me van a seguir, me van a seguir, me van a seguir, me van a seguir, me van a seguir No Qué rápido Sé quién ha sido el asesino Sé quién ha sido el asesino Muy bien pensado, pero muy mal hecho El asesino es Timba Y eso explico porque le he visto, esperar que termine Le he visto matar a alguien Y entonces he salido corriendo y he dicho ¿Quién es el que me ha visto? Yo, Carlos, Carlos Pero dejadme que me explique Has matado a alguien y has salido corriendo Y has dicho, vale, me voy a quedar sin ser plátano Y entonces, pues va a ver quién soy Así que reclamo yo el cadáver Pero claro, al reclamarlo tú también pone que has sido tú Muy buena teoría, Carlos Muy buena teoría, pero al darme la vuelta Te he visto a ti con un cadáver en los pies ¿Eh? Te acabas de matar No tengo ningún miedo Si no es él, luego me tiráis a mí No hay fallo ¿Y por qué no te tiramos primero así? Calma, calma, no podemos echar así a la primera Timba, el que estaba al lado tuya cuando ha reportado era yo ¿Quién, quién, quién? ¿Eh? Jesús, Jesús Ah, Jesús Pero si era yo Carlos, Carlos Carlos, tú te has ido a taller del autobús, Carlos, ¿no? Que no, que no, que yo estaba persiguiendo a ti Yo estaba en el taller del autobús estaba yo Yo estaba en el laboratorio de armas ¿Están discutiendo por eso? No, no, no O sea, que ni siquiera sabéis Qué clara no tenéis delante Yo, 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 no, no Yo sé, os garantizo 100% que Timba se ha cargado A uno de los dos Que ha reclamado el cadáver Porque, eh, como estaba huyendo Sabía que se le iba a quitarlo de plátano Reportar a Timba Os lo digo en serio, eh No he dicho nada en todas Por eso, porque no ha dicho nada en todas las partidas Y ahí está, está muy acusón Ostras, que no he votado Yo no he votado, no he votado, se me ha tirado Uy, pues, 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 casi sale volando Uno seis ¿Por qué va a ser Carlos? Eh, vale, ¿y por qué le han votado el seis? Porque está muy acusón Pues porque el seis es el compañero Vale, 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 chavales Nos han pillado Lo hemos hecho, lo hemos hecho mal, no Lo siguiente The next level Hacemos aquí la misión de la comida A ver Vamos a pedir una hamburguesa doble Unas patatas colosales Y un sirope dulce, eh Sirope dulce Ahí estamos Pedir Tres Dos Uno Y... Ahí estamos Que lo disfrutes Muchas gracias, amigo Muchas gracias Yo lo voy a disfrutar Lo disfruto contigo Lo disfruto con tu amigo Lo disfruto con todos ustedes Vámonos ya A ver, dormitorio Dormitorio por aquí Dormitorio Dormitorio, dormitorio, dormitorio ¿Dónde está? Aquí Ahí estamos Lo dejamos por aquí Y ahí estamos Uy, desatradamos las tareas No me fastidies Ahora tengo que repitirla ¿Te imaginas? Acabo de ver A Jesús matar a Quirón Acabo de ver chavales Con mis propios ojos Con mis propios ojos Se han dado la alarma Y han matado a Quirón Sin pasárselo dos veces Sin saber que estaba yo detrás No hace falta que hable No hace falta que hable Eh... Carlos haciendo lo de las hamburguesitas Y él iba con una pila gigante en la mano, eh Y nos hemos ido los dos juntitos Yo acabo de ver a Jesús No sé si en cuanto a salar más ha matado a Quirón Darte mi cara Está muy claro quiénes son Son Timba y Riu A ver, Timba Yo he matado Yo he matado Dime, dime, dime Jesús Pero Jesús, decíme Qué desgraciado Que no es, que no es No hace falta que no hay nada He estado toda la partida a su lado ¿Cómo mataste? ¿Qué falta? ¿Qué es Jesús? ¿Qué es Jesús? ¿Qué creía que lo habías admitido? Te he dicho He estado con Carlos He estado con Carlos Haciendo el pedido En la zona de restaurante He bajado piscina Pero que el restaurante Lo puede hacer el postor también, bro Que ha estado conmigo solo mucho tiempo Me podía haber matado a mí 30 años Que no, que no, que no, que no No, no, no es así Así son cosas Pero ¿por qué me botes a mí? A mí no me botes Carlos Dilo, dilo Dí que no eres tú, troncojo Pero que sí es él, que sí es él Es él, es él Que es él, es él Vamos, fuerza No, eres tú No, me cago No, no No Sí, no Venga 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 Pues chicos En esta partida somos impostores La verdad que me apetece un montón ser impostor Estamos con tirón de impostor Y a ver si podemos cargarnos a la gente, ¿vale? Eh Vamos a intentar a ver si no Si no pueden hacer misiones Si podemos pillar a alguien por aquí Por separado Vamos a hacer como si hiciéramos alguna misioncita o algo así por aquí, ¿sabes? Aquí por aquí, ¿sabes? Que bajamos por acá Mira por aquí están limpiando Vale, 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 vale Fiesta del plátano, fiesta del plátano Fiesta del plátano Fiesta del plátano noche Lo reventamos Madre mía con el plátano 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 Ostras Espero que no nos pillen Espero que no nos pillen Uh, uh, la han encontrado, la han encontrado Eh, bueno, bueno Vale, hiper Siento informar Sin que se hayan acabado las bananas Pero tenía una banana cerca Que me daba miedo, tío Hiper, era yo Pero ¿Por qué? ¿Por qué has reportado tan rápido? Porque me daba miedo que me mataras ¿Otra vez, mondón? ¿Cómo huele eso? ¿Cómo huele eso? ¿Hombre quién tiene que jugar? Hiper, hiper ¿Qué raro huele eso? A ver, a ver ¿De dónde venías? Yo iba… Yo venía desde… No sé, la fábrica de entregas o por ahí Iba con un cilindro de estos gigantes O sea, no podía… No me daba tiempo a matar a nadie, vamos De hecho es que… Mmm… Está muy turbio, eh No, pero que me acuses… Al lado del cadáver Que me acuses… Que me acuses… De hecho, huele bastante, en verdad ¿Cuántas personas sabían del cadáver? Es la pregunta Es que… La banana esa que me vio… Yo, yo, era yo Jesús, sí, pues… La banana esa… O sea, venía… Yo lo que pienso es que… Venía desde el autobús, ¿verdad, tú? O desde esa zona Yo iba con Canelita todo el rato Y… Yo lo que pienso es que Si él fuese traidor No lo diría, ¿sabes, Hiper? Claro, claro No diría yo ir a esa banana No, no lo diría Entonces lo está diciendo Es verdad De verdad Pero si me vio, él sabe Que no me dio tiempo a matar a nadie A ver, es que literalmente Lo he visto Es la vieja confiable Es que he visto el cadáver Y tú al lado Eso es inocente Para matar Necesitas soltar el cilindro ¿No te fijaste que tenía el cilindro en la mano? Para matar Tendría que cancelar la tarea No se puede matar con eso en la mano No soy impuesto como tú Y no sé que hay que soltar un cilindro Es que santo Eso no lo sé Eso no lo sé Eso no lo sé Eso puede ser ¡Oh, compañero! Uy, uy, uy Está asignado Entiendo que me tengáis rencor Porque me he hecho el gameplay y ya Pero no pasa nada Si me queréis echar Yo me quedo chill ¡Ale, he votado! Ahora Yo he votado Ahora sí que te he votado Ahora sí que te he votado ¿Le votamos? ¿La habéis votado? ¿La habéis votado? No, no, no No, no Yo voy a omitir Es como… ¿Por qué no deberías de votar? Porque no tenéis… ¡Oh! ¡Qué libro! Gracias La habéis votado Está claro Gracias equipo ¿Quién me ha votado a mí con un 3? ¿Quién es el 3? ¡Ja, ja, ja! 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 No sospecha nadie de que seamos… De que seamos nosotros Ni que habíamos votado nosotros La verdad que el sabotaje ese ha estado muy, 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 muy chulo Ha estado muy chulo porque hemos podido matar, escapullirnos por ahí como plátano Y nadie nos ha visto Para la siguiente lo que vamos a hacer va a ser deshabilitar las… Las entregas o hacer de noche creo No sé si se puede hacer de… En plan la noche Ahí estamos, cogemos aquí esto Hola Mike ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh… Vale, voy a hacer como si… Como si fuéramos… Vale, vale, vale Ahí está el timba Ahí está el timba ¡Ostras, hombre! ¿Qué tal? Ah, vale, no se puede ir por aquí No se puede ir por aquí, eh Vale, vale Vamos con el… ¡Eh! ¡Eh! Vale, vale, vale Lo hemos matado, lo hemos matado, lo hemos matado, lo hemos matado, lo hemos matado Lo hemos matado, lo hemos matado No nos escondemos, no nos escondemos, no nos escondemos ¿Nos escondemos? Nos escondemos aquí, nos escondemos aquí Nos escondemos aquí, nadie puede vernos ¡Nadie debe de vernos! Vale, pues no ¡Uh! Bueno, a ver, al fin y al cabo La verdad que yo creo que hay equivocaciones en esta vida Y luego está la que acaba de suceder Acabo de ver al asesino ¿Pero no era el asesino? Asesino, o sea, acabo de ver al asesino Matando al tío delante mía y echando a correr Como si fuese literalmente el correo Yo voy a hacer la típica de reírme del asesino Y hasta que no la admita a él, no digo nada No he visto nada seguro Vale, vale, no he visto nada ¿Quién era? ¿Quién era? Yo tampoco he sido, eh Yo estaba con los dos alienígenas Y ninguno estaba donde el cadáver ¿Pero cómo te has votado? Que digas quién es No quiero decir quién es porque sé que me vais a acusar Ese tío va a decir, pero ¿qué dices, tío? Si yo estaba en Cancún Yo te creo Vale, vale, vale He estado con Mike, Timba y Canelita Y ninguno de ellos ha matado A ver, ¿queréis votar a Kiron? Que lo ha visto y si no echamos a... No voy a poder defenderme Porque no tengo defensa, la verdad Así que si queréis votarme... Eres un máximo sin escrúpulos Acaba de reconocerlo, ¿no? Que es que no te he visto Si me has aparecido después Según le he visto caer al otro He dicho... El 9 y el 8 han omitido Va, empieza por A, empieza por A Que yo me he confundido de botón Que timador eres Esto es Esparta Tu casa, chaval Vale, vale Nos hemos quedado solos Nos hemos quedado solísimos, chaval Mi cago en la leche Vale, hay que matar a Canelita Hay que matar a Canelita Que es el maquinorro, ¿eh? Es el maquinorro de este juego Y hay que intentar matarlo, ¿eh? Hay que intentar matarlo A ver, ¿dónde están las pruebas? Aquí está la prueba Agarramos el bicho este Agarramos el bicho este ¿Dónde tenemos que ir? ¿Dónde tenemos que ir? Vale, Canelita este Lo que está siguiendo No puedo matar a nadie por aquí No puedo matar a nadie por aquí No puedo matar a nadie por aquí Vale, vale, vale Ahí va Canelita Ahí va Canelita Y todo está en el otro lado Ahí está Canelita Y todos van para el otro lado Ahí está Canelita Y todos van para el otro lado Sacamos eso Nos lo quitamos Y... ¡Rajamos! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Eh! ¡El mami! ¡Hombre! ¡Mi que gran! Espera, espera, a ver, a ver Que te vengas arriba Rius, Rius Rius ¡Hombre, mi que gran! Gente, me han teletransportado Me han teletransportado Y he aparecido al lado de un cadáver ¡Uy, vaya! ¡Qué coincidencia! Y no lo he reportado hasta que he llegado yo Justo he aparecido encima de una tarea Entonces había pillado un mazo En la teoría esa del combustible Yo con el mazo no podría haber matado Entonces yo no lo he matado Y justamente has venido en dirección contraria Tío, ha sido casualidad Te han visto, eh, varia gente Te he visto yo y ellos también te han visto Que tú no estabas, que Timba no estaba, gente Que no estaba escondido Que no ha visto, que no, que no Que era una estrella Estaba escondido A ver, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Tengo el malo del cadáver Ahora del cadáver ¿Dónde, Mike? ¿Qué salda era? ¿Qué salda era? ¿Qué salda era? Si no es Mike, es Timba Que es el que ha cruzado Que ha dicho que lo ha visto a matar Pero, hazlo al revés Hazlo al revés Se está poniendo muy nervioso Se está poniendo muy nervioso Es Timba Voy a pulsar el botón solo para que le expuse Dos y dos ¿No? Ah, dos y dos No se va a nadie No se va a nadie Vale, vamos a intentar hacer esto de la banana Vale Vale, vamos a intentar hacer lo de la banana Vamos a intentar hacer lo de la banana Y matamos a alguien con la banana, ¿vale? Vamos a intentar hacerlo Vale, vamos por aquí, vamos por aquí, vamos por aquí Vamos, vamos, vamos No mire nadie No me sigue nadie, no me sigue nadie No me sigue nadie No me sigue nadie Vale, tiramos por aquí ¿Podemos hacer lo de la banana? Ya Ya podemos hacer lo de la banana Así que Vamos a intentar hacerlo A ver, a ver, ¿cómo es? ¡Ay! Es que la tengo acordada La otra vez me he puesto muy nervioso Vale, a ver Voy a decirlo más calma Parado Vale Mete peón Sal lo de un cadáver Timba que no estaba Dice ¿Qué hacías ahí? Yo le he visto, yo le he visto Y no sabías ni en qué sala estaba Porque antes sabes el mapa Y como Te has teletransportado a otro lado Y no sabías qué sala es Es que es Timba ¿Qué haces? ¿Qué hacías ahí? ¿Qué hacías ahí al lado del cadáver? Pues una tarea con un mazo Pero si estabas quieto Una tarea muy buena, guapa Chicos, de verdad Porque Porque vi el cadáver El cuerpo estaba quieto Mirando al cadáver Y no lo ha reportado Me recuerda mucho a lo de antes Votar a Mike Y luego a Timba Si no, ya está Fin Pero 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 Rius He votado He votado ya Me he votado Yo no sabía qué sala era Tío Tú sabías ¿Dónde es Rius? Te voy a votar Como sea Mike me la ha colado entera Vale, vale, vale Ha colado, ha colado, ha colado Ha colado, ha colado Ha colado, ha colado Ha colado ¡Ah! ¡Ah! ¡Ayuda! Vale, ¿en verdad? ¿Matando a uno gano ya? Hola, Vicen ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahora? Que no me dejéis hacer tareas Claro, aquí nadie va a hacer tareas Aquí estamos en modo suicida ya A ver Pues... Pero yo no sé Me tiro más por Timba Porque no sé, Mike Lo tenía muy claro ¿Tú has visto cómo se puso En la primera votación? Eso es de alguien que sabe Y tiene impotencia De que... Timba, la gente no lo cree Pero Timba no está en el juego En ningún momento Yo en el cuerpo te he visto A ti, a Mike y a mí El problema está Que cuando han matado Se ve que han teletransportado Nos han teletransportado No, es Carlos Yo creo que es Carlos Ya tan no puede ser Vale, Timba Vamos a que vota a Timba Yo otro No, que no Que es Carlos Que es Carlos Que es Carlos Que es Carlos Yo no sé Carlos Quiero morirme Que yo no soy Que no soy ¿Quién es? No ¿Quién es? ¿Quién es? ¡No! ¡La madre que lo trago! ¿Quién es? No ¿Pero quién es? He ganado He ganado Pequeñines He ganado He ganado He ganado Adiós A tu casa A tu casa A tu casa A tu casa Lo sabía Timba 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 ¡Timba! Es que no es un chaval Timba ¿Has hecho? ¿Has hecho? Timba ¿Qué bombas? ¿Qué bombas? No sé quién es el mejor Es que si yo no No sé por qué te metes ¿Por qué dices en plan? Porque estaba Como tonto Yo estaba pensando Que eras tú Creo que es Carlos ¡Suscríbete!